Tú como siempre tú exhibiendo sonrisa sibilante y libido colosal Tú ya vas midiendo cada movimiento lento que yo doy y calculas el momento Ya quisiera que este letargo no debilitará mi voluntad Ojalá pudiera evitarlo pero puedes más, tú puedes más Me quemo con tu veneno No cuero con tu veneno Tu piel me paraliza, me ruboriza Caigo como hierro indefensa ante el destello de tu deseo Tú como nunca tú confundiendo con tu lengua loco hace retórica morda Decide ya el momento de clavarme dentro el gélido puñal que defina el sufrimiento Ya quisiera que este letargo no debilitará mi voluntad Ojalá pudiera evitarlo pero puedes más, tú puedes más Me quemo con tu veneno No cuero con tu veneno Tu piel me paraliza, me ruboriza Ya caigo como hierro indefensa ante tu destello Tú que sabes del amor Si te mueve solo mi dolor Apiádate de mí, desenrénate de mí O termina de una vez tu labor Me quemo con tu veneno Me quemo con tu veneno No cuero con tu veneno Caigo como hierro indefensa ante tu piel Tu piel me paraliza, me ruboriza Caigo como hierro indefensa ante el destello de tu deseo Caigo como hierro indefensa ante tu piel Ali tu piel me paraliza, me arrep portable Caigo como hierro indefensa ante tu piel Para ti te mueve solo si te mueve solo si te mueve solo Gracias.